Estimados, hola, buenos días, les habla Juan Gasparini, periodista, normalmente me comunico con ustedes desde la sede europea de la ONU en Ginebra, pero ahora estoy de vacaciones en el sur de la Argentina, en una playa austral, en la Patagonia, y acabo de leer un libro sobre la crisis judicial que vive este país en torno a la problemática que presentan los 12 jueces federales de la capital federal en la Argentina, que acaparan las causas de la corrupción. Tanto sea del gobierno anterior como del gobierno actual. Quiero recomendar este libro para los que tienen la posibilidad de leerlo aquí en Argentina, es el libro Negro de la Justicia, de Tato Jung, es un periodista que ya ha escrito tres o cuatro libros anteriormente. En particular se ha dedicado a investigar los servicios secretos en la Argentina y se ha pronunciado abiertamente contra la hipótesis del asesinato del fiscal Alberto Nisman, que murió de un balazo en la cabeza hace un par de años en Argentina. Él defiende la tesis del suicidio y sus explicaciones me han parecido válidas, pero en este caso no se trata de eso, se trata de este libro sobre un breve pantallazo de la historia de este grupo de 12 jueces federales de Buenos Aires, que acaparan las causas penales contra las autoridades gubernamentales, sea del gobierno de los Kirchner como del gobierno de Macri. Les recomiendo este libro que tiene una particularidad, me hizo acordar a Rayuela, el libro de Cortázar, porque en el libro de Cortázar se podía empezar por la mitad, por el fin, por el principio o por cualquier otro capítulo. Y es el caso de este libro, que pueden empezarlo en cualquier posición. Desde el sur de la Patagonia les transmitió Juan Gaffarini.